Hola enfermos y enfermas y otros entes que practican el desgaste dióptrico mediante la lectura secuencial. ¿Cómo va eso? Golfillos, golfillas. Se te está yendo, se te está yendo. Bueno, resulta que llevo sin hacer un lecturas banfianas creo desde julio, en realidad desde antes, porque lo que hice en julio fue ese pack de recomendaciones veraniegas. Llevo un montón de meses sin hacerlo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues os traigo 30 y pico cómics, me parece, de géneros, temáticas y procedencias variadas que vamos a comentar a continuación. Pero como siempre, los 5 que más me han gustado en los últimos meses, pues os los dejo en el podio final y os lo comentaré un poquito más en profundidad. Bueno, lo primero de todo, creo que por fin le he pillado el punto a la iluminación. Está aquí tan focalizada. Comenzamos con las series norteamericanas que están ahora mismo en curso y continuamos con este tomo extra, créditos extra de Giant Days, mientras esperamos al siguiente. Bueno, nuestras protagonistas son un amor siempre, siempre nos divertimos con ellas, pero os voy a ser sincero, me han sabido bastante a poco o incluso el humor no me ha llegado tan adentro como en la serie regular. Y eso, que todas las dibujantes me gustan un montón. Pero ya os digo, me ha sabido a menos que el resto de tomos. Quinto volumen de Rat Queens, que ojo, había pegado bajoncillo, pero creo que ha vuelto a subir. Tenemos una nueva trama bastante compleja, espaciotemporalmente hablando. El dibujo vuelve a tener un nivel bastante alto. Mención especial al dibujo de Max Dunbar en este especial de Dave el Orco, que me parece una pasada, bastante guay. Y bueno, las cosas se complican para nuestro grupito de camorristas medievales, dungeoneras favoritas. Aviso, el volumen 2D de Shaolin Cowboy es solo para fans a muerte de Geoff Darrow, porque esta continuación es simplemente una masacre zombie panorámica. Básicamente sin diálogos, sin texto, sin nada. Solo motosierra y muerte, motosierra y muerte, motosierra y muerte, motosierra y muerte. Y motosierra y muerte, 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 motosierra y muerte. Un donde está Wally de motosierra y muerte. Y el que no defrauda, no solo eso, sino que mejora con cada tomo, es el recopilatorio del Balas Perdidas de David Laugham. Qué pasada, es mi tomo favorito hasta ahora, es el más dramático, el más duro, pero como ya os comenté en la micro reseña hace unos días, para mí Balas Perdidas es la definición de cómic más puro que se pueda encontrar, aparte de una lección de noir humano. Pasamos a la parte de títulos nuevos. Nuevos, aunque el primero es una propuesta viejuner. Este recopilatorio de los cómics de Short Quest. Una serie que se hizo como cosa transmedia del videojuego del mismo nombre para la Atari. ¿Cuál es la gracia de este título de espada y brujería? Muy simplón, muy sencillito. Los autores tradicionales, aquí están tan conanianos, ¿verdad? Pero sobre todo, George Pérez haciendo lo que hace George Pérez. Ya os digo, una cosa muy sencillita, para nostálgicos, para fans del rollo gamer, retro gamer, mejor dicho, George Pérez en estado puro, no nos vamos a engañar. A mí me ha gustado, siendo todo lo sencillo que es, me ha gustado mucho ver estas páginas con toda la épica mitológica de Pérez. Pasamos ahora a los 90. He aprovechado que Planeta reeditaba un pequeño asesinato de Alan Murio, Oscar Zarate, para leerme una de las obras murianas que me faltaban. Una cosa, creo que la colección trazado no era la más indicada para este título tan finito, pero bueno, lo cierto, lo cierto es que no me ha entusiasmado mucho, no es el tipo de lectura hecha para mí. Ni a nivel de guión, ni a nivel artístico. Tenemos aquí a un protagonista que va encaminándose en espiral hacia su juventud. Pese a estar muy bien escrita y poder reconocer la maestría de Alan Murio en el guión, en la estructura de la obra, no dejo de ver una obra más de un hombre autoanalizándose a sí mismo, recordando su juventud, sus arrepentimientos y la persona en la que se ha convertido. No me consigue transmitir mucho más. Además, el dibujo de Oscar Zarate, desde luego, no está hecho para mí. He leído grandes reseñas sobre esta obra en internet, pero lo cierto es que no he conseguido que me alcance tanto. Y hoy os traigo también dos obras de Dolmen que son muy como para lectores veteranos, sobre todo por los nombres protagonistas. Tenemos el Estados Divididos de Histeria de Howard Chaikin y aquí el Sección Cero, menos conocido de algunos nombres clásicos de los superhéroes como Carl Kessel, Tom Grumet. Sección Cero es la propuesta de Kessel y Grumet de una nueva opción de grupo científico al estilo de los Challengers, al estilo de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, algo más actualizado. Han estado un montón de años terminando esta obra, no han podido por motivos financieros y al final, poco a poco lo consiguieron y está recopilado ese principio de esta propuesta de supergrupo científico en este tomo. Me ha parecido bien, normalita, correcta. No tengo nada malo que decir de ella, pero simplemente, bueno, para gente que quiere este rollito tradicional, Tom Strongiano, muy pulp, no está mal, pero no me dice nada. Y luego tenemos Los Estados Divididos de Histeria, una controvertida obra que ha sido muy arriesgada de traer por parte de Dolmen, yo en ese sentido se lo agradezco. Es cierto que le veo sus carencias, por ejemplo, la controversia llegaba a veces por sus portadas, que a mí muchas de ellas me parecen bastante bonitas, también por su tratamiento de la transexualidad que es, bueno, cuanto menos discutible y pelín arriesgado, por no decir incorrecto, y no nos vale con la buena intención que sé a todas luces que Howard Chaikin tiene. A veces no vale con buenas intenciones. Pero el problema no es solo que me pueda molestar más o menos el tratamiento del género en esta obra, sino que simplemente a nivel visual no consigo entrar en esta obra. Además, con cierto orgullo se ha hablado de la rotulación. Y me parece, esto me parece un fallo común en muchas obras de Chaikin, de las recientes. Esto es ilegible en muchos sentidos. Las onomatopeyas, los sonidos, la página, la viñeta emborronada. Hay quien podría argumentar que sí, que es un efecto que se quiere conseguir, pero al igual que la buena intención no es una excusa, que un efecto sea buscado no significa que vaya a funcionar. El argumento, pues, terrorismo en un futuro próximo, básicamente, y la demolición de Estados Unidos, tal y como los conocemos. Puede tener seguramente un interés político más para gente de allí. A mí me ha parecido apresurado. Me ha parecido que tardaba demasiado tiempo en explicarnos quién era quién. No comprendemos bien la importancia de los personajes. Y no sé. No, no me ha convencido en absoluto. Y ya os digo, no porque sea controvertida, no porque trate mal algunos temas, sino porque creo que no es una obra atractiva. Además, creo que a Chaikin le pasa como a otros antiguos fans terribles, como Mark Miller o Garcenis. Y es que, con la edad, ya no son tan rompedores y suena un poco apolillado el discurso. Insisto, aunque la intención sea buena. Una obra mucho más ligera y entretenida, pese al grosor del volumen, porque la tenemos en un integral, es el Eye Zombie de Chris Robertson y el matrimonio Allred, ya sabéis. La protagonista, Gwen, se ha convertido en una zombie, no sabemos por qué, no lo recuerda bien. Y cuando se alimenta de cerebros, pues puede ver las vivencias, las últimas vivencias de los difuntos. Y en algunos casos, pues les ayuda a resolver asuntos pendientes. Ya os digo, es una obra muy ligera. Si os gusta lo sobrenatural en clave pop, está muy bien. Pero tiene un girito. Y es que Robertson crea un micro-universo de tintes apocalípticos, donde junta muchos géneros de monstruos y al final todo tiene sentido y acaba en una gran traca final. Es decir, no es como la típica serie de televisión de aquí en cada capítulo pasa una cosa. No, no, no. Esto va hacia un cósmico apocalíptico ictuliano sitio. No os voy a hablar mucho de Descorazonada, de Kelly Thompson y Meredith McLaren, publicada por Grafito, porque ya os hablé hace un tiempo de su edición americana, Heart in a Box. Una obra perfecta para empatizar, para superar los miedos y para salir adelante en tu vida. Si te fueran mal las cosas, ¿te arrancarías el corazón y dejarías que se lo dieran a otras personas? ¿O tal vez te arrepentirías porque nuestros pesares y vivencias son los que nos hacen ser quien somos? Pues esta obra os habla de eso con este dibujito tan indie Tumblr, como a mí me gusta llamarlo. Ah, por cierto, y un epílogo de este señor. También tuve la oportunidad de leer Mi novio es un oso de Pamela Ribbon y Kat Farris, la típica propuesta cookie marca Fandogamia. Esta obrita es tan sencilla como su nombre indica. Pues a lo mejor la vida sentimental es complicada y antes que estar con un imbécil, mejor estar con un oso pardo americano de dos toneladas. A lo mejor la vida va mejor con él. Muy divertido y muy adorable. Y concluimos esta sección con una propuesta juvenil de la cúpula que ha recogido el primer tomo del webcomic Pepino, héroe de leyenda. Es una monería. En cuanto os enseñe el dibujo ya vais a saber si es de vuestro rollo o no es de vuestro rollo. Es un poco hora de aventuras. Ya sabéis, estos mundos mágicos. En este caso, un niño que tiene que desfacer un entuerto y salvar al reino. Pero es que este niño no es un aventurero. Sin embargo, su hermana Almendra sí lo es. La magia de esto es que tiene un humor bastante adulto pese a que sea una lectura juvenil. Tiene unos giros divertidísimos. Así que espero que la cúpula nos siga trayendo tomos porque me lo he pasado bastante bien. Ya os digo, tiene un humor muy de estas series de fantasía y dibujos animados que los adultos disfrutamos tanto. Y de Mundo Fantástico Juvenil nos vamos a Mundo Fantástico Juvenil. Viaje a Shambhala. Una propuesta grupal. Un cadáver exquisito hecho a muchísimas manos. Un capitulito hecho por distintos equipos creativos. Se van continuando pero cada uno de ellos es un pequeño mundo. Mick y Sue, estos dos hermanos han sido transportados a un mundo rarísimo y tienen que ir sobreviviendo por ahí hasta encontrar a su abuelo. Mucha relación con los cómics. Además, tiene esta historia súper recomendable para lectores jóvenes y además hay aquí una pedazo de cantera de artistas españoles que lo flipas. Pasamos a otra propuesta de grafito. En este caso, Adicción de Josep Busquets, Pedro J. Colombo y Aintiane Landa. Como podéis ver por su portada y por la obviedad del título, Adicción es un cómic en el que se enlazan muchas historias sobre adicciones pero diferentes tipos de adicción. Adicción, nos escapamos aquí un poco de lo habitual que suele ser tratar la adicción a las drogas. Aquí tenemos adicción al juego, adicción a robar, la adicción al sexo y todas estas historias se van entretejiendo hasta alcanzar un dramático resultado. Está bastante guay, sobre todo para ayudarnos a empatizar un poco con adictos de distinta índole y entender mejor el problema psicológico que es. El problema es que la obra se queda muy corta y tiene un final muy apresurado y tosco pero el resto está muy guay. Me gusta mucho cómo han entrelazado todas las historias. Me habría gustado que fuera más tranquila y más larga. Fíjate, pero es recomendable. Continuamos con Dame un beso de El Don Guillermo publicada por La Cúpula. Este es el típico cómic que realmente no es mi rollo, a lo mejor demasiado indie para mi gusto. Trata sobre una pareja de chicos que viene a España de vacaciones a un pueblo donde pasaban la infancia y bueno, pues su relación se ve un poco complicada con un viejo amor de España y pues se forma una especie de trío amoroso complicado pero la historia se me queda se me queda coja se me queda un poquito coja no es exactamente mi rollo. Nostalgia, relaciones, idealización del pasado en el pueblo pero a lo mejor se me queda todo un poquito corto con las opciones que daba un planteamiento como este. Y del pueblo pasamos al pueblo y es que parece que me he puesto temático este mes. La obra anterior tenía que ver un poco con el pueblo y todas estas que tengo aquí delante tienen mucho que ver con el pueblo. Primero tenemos la más obvia Duerme Pueblo esta obra conjunta de Nuria Tamariz y Xulia Vicente tiene ya unos cuantos años pero no había podido leerla hasta ahora pero es que me gustan mucho Xulia Vicente y Nuria Tamariz así que había que hacerse con ella. Asesinatos, el pueblo, lo cerrado que son los pueblos, ese misticismo rural que hay alrededor de ellos que se trata tanto en la ficción española, el lobo, la brujería, tiene mucho en común con el lobo malo de Fran Mengual que también trata esos temas como el oscurantismo rural en este caso la figura de las caperucitas y también todo en clave de thriller. Más me gustaría enfatizar lo gran colorista que creo que es Fran Mengual es lo que más me ha gustado de su obra. Son muy impactantes las viñetas, la explosión de color plano que hay en todas ellas y las arriesgadas decisiones que toma. Se nota que aquí hay alguien que sabe de diseño. Publicado, aunque no lo parezca, parece una obra bastante más indie, está publicada por Panini. Y como siempre me gusta dejar un huequito para los fanzines, en este caso los fanzines de Luis Madrigal. Este veranito que hizo junto con más gente, aquí podéis ver a todos los involucrados e involucradas, temática de lo duro que es pasar el verano, de la vuelta al pueblo en el verano, etcétera, por si os interesan los colaboradores y colaboradoras aquí os dejo la lista y luego tenemos el vuelta a casa de Luis Madrigal en solitario que versa sobre esa sensación extraña cuando vuelves a casa, a tu ciudad o pueblo de origen, sobre todo cuando es una ciudad pequeña, un pueblo y tú ya has desconectado de la vida en él. Estás llevando una vida totalmente distinta y te encuentras con alguien de la infancia. Y comenzamos el podio, los cómics que más me han gustado en los últimos meses con Lucy de Gurru Purru. Gurru Purru ya es un viejo conocido mío y de las fangirls, ya le nominamos el año pasado a los Cookie Awards por su obra patata, sus obras son autopublicadas, primero las publica en webcomic y luego en este formato tan bonito que además mantiene la línea, mantiene el formato, quedan súper bien en la estantería. Pero es que además este año Gurru Purru se ha llevado el gato al agua llevándose el Cookie Award al más bonico de España por su obra. ¿Y qué queréis que os diga? Una vez más, Lucy como ya hizo en patata, Gurru Purru hace un tratado sobre la empatía, sobre la paciencia a la hora de conocer a otras personas y acercarnos a ella, de adentrarnos en su espacio personal. Pero si en la anterior obra trataba más, trataba este tema más desde un punto de vista fantástico, aquí entramos en la ciencia ficción y en la relación entre humanos e inteligencias artificiales. Y si viviéramos en un futuro yermo y solitario donde todo el mundo tiene su I.A. artificial que le ayuda, que pasa todo el día con ella, podría aprender tanto esa inteligencia artificial que podríamos llegar a quererla a qué punto, en qué punto comenzaría a ser humano. Pues todo esto se trabaja ahí. Es una obra preciosa. Pasamos a otra de las nominadas a los Cookie Awards 2019, Black Magic de Greg Ruka y Nicola Scott. Menudo tándem que ya habían trabajado juntos en Wonder Woman, ya hicieron un trabajo estupendo y ahora se dedican a su serie conjunta independiente que es una pasada. La premisa es muy sencilla, es un noir, es una historia de género negro. Tenemos aquí a la detective Rowan Black y nada, pues resulta que además de ser policía en un pueblecito típico, muy lovecraft, en esencia, pues oye, que la chica es una bruja. La chica es una bruja, entonces tiene un pasado, tiene unos conocimientos mágicos y parece que le van a empezar a atacar a alguien con conocimientos de ese pasado. Ya os digo, no es un argumento para nada revolucionario, lo que pasa es que está muy bien hecho. El trabajo de Nicola Scott es impresionante. Madre mía, cómo está Australia entre Nicola Scott y Tom Taylor. Oye, tú, Australia Scott, bien. Y Ruka la verdad es que siempre es sinónimo de calidad. Todas sus obras van a tener el noir más puro, van a tener un poquito de comentario y crítica social y además ya os digo, entretenidísimo. Si os gusta él, el pseudo terror, lo truculento, la magia, lo demoníaco, tenemos también un poquito de eso aquí. Continuamos con otro pepino indie publicado por Norma Editorial, el tochal de Maestros de Steve Scrooge y Color de Dave Stewart. Esta obra estuvo nominada a los Eisner 2018 y normal, os digo ya que normal. Inicialmente me llamó la atención por estas coloridas y recargadas portadas pero pensé que no iba a ser para mí, por eso no me la compré en su edición norteamericana. Pero me he subido en la española y me he llevado un sorpresón. Si os gusta el estilo de dibujo hiper detallado tipo el de Geoff Barrow, subíos directamente a esta serie porque no os va a defraudar. Steve Scrooge está haciendo el trabajo de su vida y yo no soy especialmente fan de este señor pero aquí se nota que ha dicho esta serie es mía y voy a dar el do de pecho. Súper detalladas las páginas en todos los sentidos, primeros planos, planos medios, plus pages, en todo. Es un mundo súper rico, súper rico pero a diferencia de lo que pasa con Geoff Darrow y por ejemplo su Shaolin Cowboy aquí sí que hay mucho que leer, hay mucho entretenimiento y hay un mundo creado muy rico, interesante y mucha mala leche. Básicamente nos van a hablar de un mundo, de una dinastía mágica gobernada por los maestros y nuestro personaje protagonista pues está desterrado en la tierra aunque forma parte de esa dinastía, de ese linaje por un motivo que ya nos contarán aquí y tendrá que volver a encargarse de poner un poquito de orden en esa tierra mágica. Pero lo bonito de esto es que Steve Scrooge nos cuenta esta historia con mucha ironía, con mucho sarcasmo, como os decía antes, con mucha mala leche. Ojo, ¿sabéis a qué me recuerda esto? A la época buena de Garcenis y Mark Millar. A día de hoy Garcenis y Mark Millar yo me leo cosas nuevas suyas y pienso que es un humor y una intención de ser el chico malo, el malote que ya no me pega con su edad, que ya no va con los tiempos en los que vivimos, que se me ha quedado ya desfasada. Sus primeras obras si piensas en el momento estaban bien y las de después ya es como bueno sí, te las estás dando aquí de malote, de ingenioso pero estás quedando un poco de viejuner. Pues creo que Steve Crowe es la siguiente generación, creo que está más actualizado, creo que está más puesto al día con corrientes de pensamiento más actuales, con problemáticas sociales más actuales y teniendo todo eso en mente mete toda su bilis en esta historia. ¿Vamos a tener humor escatológico? Sí, pero juega muy a favor de la historia y además una cosa que me gusta mucho es que Maestros tiene dos personajes secundarios que mantienen la historia y que soportan el peso del personaje principal que me han encantado. Dadle una oportunidad, echarle un ojo porque me ha gustado mucho y además si sois fans de la fantasía y si os gustan las obras irreverentes con mala leche ya me comentáis si creéis que estoy en lo cierto o no. La penúltima obra del podio de la que os quiero hablar es el beso número 8 publicada por La Cúpula. Colleen A.F. Beneibol y Ellen Crenshaw. Esta es, me vais a entender muy rápido, el tipo de obra de La Cúpula. Si os gusta, por ejemplo, Laura Dean me ha vuelto a dejar, directos, directos de cabeza a esta vaina. Obra de madurez, de instituto, de los primeros besos, de la problemática de los primeros besos, de la problemática de estar educada en una estricta escuela católica donde no te puedes salir de la norma mientras intentas descubrirte a ti misma. Si buscáis un cómic con representación LGTB+, aquí tenéis todo lo que se os pueda ocurrir. Pero además es precioso. Este cómic me ha hecho de llorar muchísimo, pero en el buen sentido. Mola un montón. Es uno de estos que digo que debería estar en los institutos. ¿Os ha molado el príncipe y la modista? Ni lo dudéis. ¿Os molan? Ya sabéis, esas cosas cookies que me gustan a mí. No lo dudéis. Esto es una pasada y es un tochal que da muchas horas de lectura. Apostaré muy fuerte por el beso número 8 en los siguientes Cookie Awards. Y por hoy nos vamos a despedir con uno de los pesos pesados, con uno de los obligatorios en todas las listas de la compra comiqueras. No estamos muy acostumbrados a verlo por aquí porque no se prodiga muy a menudo. Los recopilatorios tardan en llegar, pero nos llegó hace unos meses el tomo 9 de saga Brian Kabaugan, Fiona Staples, uno de los pepinos que lleva cosechando premios durante años y años y años. Esta epopeya familiar espacial nos ha roto el corazón este tomo por muchos motivos. Es tan bueno como los anteriores, probablemente más emotivo, pero más duro porque Fiona y Brian se han tomado un descansito para reponer fuerzas antes de meterse ahí a tope con la segunda mitad de la serie porque esto es justo El Ecuador. Lo bueno es que el descanso se lo tomaron hace ya un tiempo en la edición norteamericana con lo cual los que leemos la edición española ya tenemos ahí unos cuantos meses ya esperados por así decirlo. Esto es una pasada, el nivel sigue altísimo y efectivamente va a ser, es una de esas series que puedes decir a ciencia cierta que van a pasar a la historia cómiquera sin ningún tipo de dudas y oye, si aún no os habéis subido a saga nueve tomos pero hay que leerla, hay que leerla. Ya os digo, va a pasar a la historia y va a estar en las estanterías cómiqueras más selectas. Y eso es todo amiguitos y amiguitas, espero que lo gocéis fuertote con todas o algunas de estas lecturas. Hasta la semana que viene y tanta paz llevéis como descanso dejéis. no, less no antes de pero no tío como descanso